Buenos días y, como siempre, agradeceros que estéis en esta convocatoria de prensa que hemos convocado desde Izquierda Unida. Quería empezar mostrando las condolencias de nuestra fuerza política con el trabajador que ayer falleció en un accidente laboral en Aguilar de la Frontera. Además, nosotros estamos aquí compañeras de Aguilar y, bueno, mostrar una vez más nuestra repulsa a que sigan pasando este tipo de, bueno, de accidentes laborales que conllevan la muerte de un trabajador o de una trabajadora en la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, quería también empezar agradeciendo la presencia de Toni Valero, como sabéis, coordinador general de Izquierda Unida, agradeciéndole que esté aquí en Córdoba en esta reunión de trabajo que hemos mantenido con la parlamentaria o la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía, con Ana Naranjo, con las compañeras de la coordinadora local de Córdoba Ciudad, con compañeros y compañeras de la dirección provincial y, sobre todo, con el equipo de diputados y diputadas que tenemos en Diputación Provincial y que ha tenido que ver con dos cuestiones que han pasado esta semana, ¿no?, que van a pasar. Una, la pregunta que ha hecho tanto Toni como Alberto Garzón en el Congreso de los Diputados sobre el despoblamiento en las zonas rurales y con una moción que va a presentar el grupo de diputados y diputadas de Izquierda Unida en la Diputación Provincial, que va en la misma línea, ¿no? Bueno, hemos estado debatiendo, hemos estado hablando, hemos estado trabajando en torno a esta cuestión. Sabéis que es una cuestión, además, que históricamente siempre ha preocupado y ha ocupado mucho a Izquierda Unida. Desde hace muchísimos años venimos denunciando la cuestión de la desindustrialización, cuestiones importantes como son la sanidad y la educación en la zona rural, cuestiones importantes como son la infraestructura, el transporte, ¿no? Sabéis que llevamos años denunciando esa falta de vertebración que hay en la provincia, de transporte público, fundamentalmente en cercanía Villa del Río, Palma del Río, Puentes de Nil, en fin. Pues hemos estado hablando de cómo presentar propuestas alternativas que tengan que ver con cuestiones de industria, con cuestiones de la agricultura, con cuestiones medioambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no me quiero alargar más. Hemos estado, como digo, en una reunión de trabajo muy importante, hablando de cómo afrontar el tema del despoblamiento y las consecuencias tan negativas que ha tenido, en especial para la provincia de Córdoba. Y, bueno, pues las conclusiones y demás os las dejo ya a Ana, que va a comentaros algunas cuestiones también del Parlamento y de esta noche de las movilizaciones feministas que van a ver. Y luego a Toni, al cual le vuelvo a agradecer su presencia en Córdoba en el día de hoy. Hay un 24% de zonas en riesgo en la provincia de Córdoba de perder población y de despoblamiento. Y esa despoblación rural nos afecta fundamentalmente o tener una mayor incidencia sobre las mujeres, sobre la mujer rural. Y esa es la situación que queremos denunciar hoy aquí. Además, sabéis que tenemos hoy una convocatoria de emergencia feminista a nivel nacional y venimos también, entonces, a incidir en esos factores que nos afectan fundamentalmente a las mujeres que se sitúan en las zonas rurales, mujeres que tienen una mayor dificultad para poder acceder a los estudios o acceder al mundo laboral en esos espacios rurales por la falta de oportunidad que tienen en esas zonas. Por lo tanto, necesitamos mejorar las infraestructuras, necesitamos también mejorar esos servicios públicos para poder facilitar que esa población, que esas mujeres, pues se apeguen al territorio y que podamos mantener esa población viviendo en nuestros pequeños municipios y en ciudades medianas de nuestra provincia. Necesitamos, por lo tanto, residencias, necesitamos una mejora en la ayuda a domicilio, necesitamos centros de día, necesitamos escuelas infantiles, necesitamos comedores, necesitamos residencia para cuidar de nuestros mayores también en esas poblaciones rurales y que nos permitan, por lo tanto, una mayor corresponsabilidad y también una mayor compatibilidad con nuestras tareas luego en la vida cotidiana. Necesitamos, por lo tanto, también a esas mujeres un empleo, un empleo en zonas rurales que se garantice con esa futura reforma de la PAC. En la mecanización del campo, sabéis, y lo hemos denunciado con anterioridad, que nos ha afectado también con una mayor incidencia a las mujeres y necesitamos, por lo tanto, también una mayor y una mejor redistribución de esa renta agrícola. El deterioro, por otro lado, de esos servicios públicos a los que me refería con anterioridad, nos afecta también especialmente a las mujeres víctimas de la violencia de género, que no tienen esos recursos a su disposición. Por lo tanto, tenemos que mejorar esa situación. Y, por otro lado, ya por último, pues hacer un llamamiento en toda la provincia a las convocatorias que tenemos para esta tarde, en Cardeña, en Posada, en Doña Mencía, en Lucena, en Nueva Cartella, en Puente Genil, en Pedro Abad, en La Rambla, en Palma del Río, en Pozo Blanco, en Villafranca y en Córdoba capital, porque tenemos que paliar esta situación, porque necesitamos echarnos a la calle, porque mejorar la situación de las mujeres rurales es una urgencia, mejorar la situación en general de las mujeres, pues también es una necesidad. Necesitamos esa mejora de los servicios públicos y de esa infraestructura para construir una igualdad real y para combatir esta sociedad patriarcal. Así que nos falta que todas y todas nos lancemos esta tarde a participar de esas convocatorias. Bueno, yo os agradezco también vuestra presencia aquí. En una mañana en la cual hemos tenido una reunión muy fructífera, he podido conocer de primera mano los problemas de la provincia de Córdoba, la implicación de nuestros alcaldes, diputados provinciales, concejales, en uno de los problemas más graves que acosan a nuestra tierra, que se ha dado en nuestro país, que es un problema demográfico de primer orden que no está en las agendas políticas ni en las agendas mediáticas, cuando, sin embargo, está generando mucho sufrimiento y mucha incertidumbre sobre el futuro para poblaciones andaluzas, especialmente, como bien sabemos, del entorno rural. Siete de cada diez municipios en nuestra tierra están perdiendo población. Un problema demográfico que tenemos que contemplar desde tres dimensiones. El envejecimiento de la población, la caída en la natalidad y algo que tiene que ver con el despoblamiento, la disparidad territorial en cómo afecta ese fenómeno. No se están despoblando las grandes urbes de la costa andaluza. No se están despoblando las áreas metropolitanas de Andalucía. Se está despoblando el entorno rural y lo está haciendo calladamente. Se está vaciando Andalucía en su interior. Es un problema gravísimo al cual esta fuerza política quiere poner en la prioridad de su agenda, porque estamos hablando de que desaparecen y mueren pueblos, de que envejecen pueblos que se dejan, en este caso, como diríamos, de la mano de Dios. Y ya sabemos lo que ha pasado en otras comunidades autónomas en nuestro país, que, una vez que ese proceso ha llegado a su fin, ha sido irreversible la solución. Por tanto, nosotros hemos hecho un análisis en el cual, como primera razón, como primera cuestión que debemos solventar, es la creación de empleo en el entorno rural. Si queremos combatir el despoblamiento, tenemos que hablar de creación de empleo en el entorno rural. Es decir, tenemos que ver qué actividades económicas son factibles, son propicias, que generen desarrollo endógeno en ese entorno rural andaluz. Y hay muchas que se pueden hacer. No es cierto que en el entorno rural no haya actividad económica posible. Podemos hablar de tareas de conservación medioambiental. Podemos hablar de una reindustrialización verde de nuestra tierra, en donde el sector energético, con las energías alternativas, juega un papel fundamental para crear empleo, para crear riqueza, para asentar la población al territorio. Tenemos también que hablar, cómo no, de ese pequeño comercio. Claro, se han puesto casos en esta mesa de esta reunión. Tenemos muchos pequeños municipios en donde sus habitantes no tienen a dónde ir a comprarse unos zapatos. El pequeño comercio ha sido laminado en el entorno rural. O tenemos políticas que defiendan al pequeño comercio, o estamos introduciendo un factor más de despoblación. Tenemos también, por supuesto, que hablar del sector agroalimentario. Y hablar del sector agroalimentario implica cuestionar las políticas europeas, la política agraria comunitaria. Tenemos que poner en valor también la ganadería extensiva, especialmente la que se da en dehesas, que asienta el territorio, que cuida el medioambiente y que genera riqueza. Hay muchas actividades económicas posibles para asentar a la población en el mundo rural andaluz. Ahora bien, estas actividades económicas requieren de inversión pública, requieren de creación de infraestructuras. Muy especialmente hemos analizado la provincia de Córdoba, pero es extensible al resto de Andalucía, las infraestructuras en transporte. Tanto en la mejora de carreteras, como también, como no, en la red de cercanías. Que, por cierto, se están dando movilizaciones esta semana a propósito del deterioro en los trenes de cercanías. Como no, también esa inversión pública tiene que contemplar que los habitantes, que los ciudadanos de ese entorno rural reciban los servicios públicos que les garantizan los derechos sociales. Se están cerrando líneas públicas en el sistema educativo en el entorno rural. Bien sabemos que cuando desaparece un colegio en un pueblo no vuelve a abrirse. Y que a esos niños les pondrán y a esas niñas un autobús, pero no volverá a abrirse ese colegio en ese pueblo. Por lo tanto, inversión en infraestructuras, inversión en servicios públicos, tanto en servicios educativos, servicios sanitarios, dependencia, que es fundamental para esa población envejecida, van en la línea de la propuesta que tiene que ser integral, holística, un plan para acabar, frenar la despoblación en el interior de Andalucía. Que tiene que comprender a la Administración central, al Gobierno central, fundamental, y tiene que verse reflejado en los presupuestos generales del Estado. Que tiene que contemplar al Gobierno andaluz, que no puede mirar para otro lado. Que solamente mira al entorno rural andaluz para la foto de folclore. No, el entorno rural andaluz no es solo folclore. Es gente que sufre, que está desposeída de sus recursos naturales y que se ve obligada a emigrar a las grandes ciudades. Por lo tanto, reivindiquemos ese entorno rural andaluz de gente trabajadora, que quiere quedarse en su pueblo y hacer vida en su pueblo, y que ese pueblo continúe para sus hijos y para sus nietos. Y, por último, también los pequeños municipios. Los municipios que están privados de financiación para cometer estas tareas. Luego, una de las cosas que también tenemos que resolver son aquellas que tienen que ver con la financiación de los pequeños y medianos municipios, que están siendo asfixiados por el Gobierno andaluz y el Gobierno central. Y, cómo no, otra de las cosas que tendremos que contemplar es también una revisión de la estructura político-administrativa de nuestra tierra, tendiendo a una mayor comarcalización en las relaciones entre los municipios, porque bien sabemos que responden mejor a esos entornos económicos y sociales que se dan en nuestras provincias. Y, por último, una pequeña perspectiva histórica. Este país tiene una enorme deuda con su mundo rural. Este país salió del subdesarrollo en los años 50 y 60 gracias al esfuerzo de las gentes que salieron del campo, de los pueblos, y se fueron a las zonas más industrializadas a levantar este país. Y consiguieron, con su esfuerzo y con el de sus hijos, que tuvieron que, en este caso, nacer en ciudades bien alejadas de sus lugares de origen, a que este país, España, sea una de las principales potencias económicas del mundo. Eso, ahora, hay que devolver esa deuda. Este país no puede seguir considerándose un país equilibrado, un país justo, un país para todas y para todos, cuando se olvida del entorno rural y deja que se vacíe, que desaparezca. Porque en el entorno rural hay gente que ha dado mucho y hay un entorno rural que es capaz de generar prosperidad para nuestro pueblo trabajador, que tiene las legítimas aspiraciones de seguir bebiendo donde quiera vivir y donde han nacido sus abuelos, sus bisabuelos o sus tatarabuelos.